Realmente nos están tratando muy bien, la gente está entusiasmada con que Argentino juegue acá en Mendoza y bueno, esperemos que se resuelva en estas horas o en el día de mañana todo este tema. Ahora lo que también se está por resolver es el tema Maradona, ¿está muy cerca de Argentino Maradona como él mismo afirmó? Sí, yo creo que sí, todos están tratando de ultimar los detalles que deben ser económicos y bueno, supongo que también en el día de hoy o de mañana va a estar resuelto. Y en cuanto a refuerzos mendocinos, esto ya es prácticamente una realidad, digo, para que la afición mendocina se identifique un poco más con el equipo. Bueno, tiene muchas posibilidades de que venga Baurre, que yo lo tuve en Racing, cuando estuve dirigiendo Racing, lo conozco bien y bueno, creo que es una posibilidad grande de que esté acá con nosotros. Muy bien, ¿hasta cuándo van a estar ustedes aquí? Y en principio, si el fin de semana se juega con River, vamos a estar toda la semana que viene, esperemos que podamos jugar este fin de semana acá, así no tenemos que viajar y demás y bueno, tenemos el primer contacto con el público de Mendoza. Gracias. 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 Gracias.